Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Padre cubano de Tampa se reúne con su hijo tras larga espera por reunificación. Un padre cubano residente en Tampa está intentando traer a su hijo de Cuba desde que el menor tenía 3 años de edad. El cubano Yusel Quesada arribó feliz esta semana a Florida con su hijo de 17 años. Procedente de Guyana, tras culminar con éxito una larga espera migratoria para traer a su hijo a Estados Unidos. Quesada, residente en Tampa y diseñador gráfico de profesión, estaba intentando traer a su hijo Brian de Cuba por vía legal desde hace 4 años. Cuando obtuvo la ciudadanía estadounidense, según relató a medios locales, finalmente logró conseguir una entrevista expedita para su hijo en Guyana, luego de que varios abogados le aconsejaran y ayudaran a enfocar la reclamación de su hijo, alegando que pronto sería llevado al servicio militar obligatorio. Es lo mejor que me ha pasado en el mundo, dijo Quesada tras el arribo a suelo norteamericano junto a su hijo, que fue recibido con inmensa alegría por el resto de la familia residente en Estados Unidos. En aras de intentar obtener mayor atención al caso, hace algunos meses, Quesada compartió su historia con medios de prensa en Tampa, que ahora estuvieron presentes en el cálido recibimiento que tuvo el joven. Estamos aquí a un paso de la entrevista, ya a las puertas de entrar a Estados Unidos con mucha fe y mucha alegría de llegar allá. A nuestra casa, dijo Yusel hace pocas semanas, cuando ya sabían que tendrían la entrevista. No esperaba que en tan poco tiempo, después de que comenzamos a mover las cosas con el caso, hubiera un cambio tan radical. Padre e hijo llegaron finalmente miércoles 30 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Tampa, emocionados tras una larga espera y mirando con ilusión la nueva etapa que ahora comienza para ambos. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado.